Se encuentra con nosotros aquí en el set, en la viceministra de comunicaciones de Bolivia, Paola Susana González, quien viene justamente a invitarnos a Bolivia. Viceministra, bienvenida. ¿Cómo estás, Paola? Un gusto estar por primera vez en Colombia. Llegué esta mañana y la verdad, recibí el país, el clima, bastante agradable. Me siento muy a gusto estando acá. Pues nos alegra mucho que usted nos diga eso. No ha podido conocer mucho porque acaba de llegar, pero se va a quedar unos cuantos días. Así que esperamos que pueda recorrer Bogotá, disfrutarlo y que se vaya con la mejor impresión. Pero mire, usted tiene una razón de ser para esta visita y es que están lanzando desde el gobierno de Bolivia la marca que se llama Bolivia Corazón del Sur. ¿De qué se trata? Exacto. Estamos el año pasado, en octubre, lanzamos como Bolivia la marca que está caracterizada por un eslogan que es Bolivia, el corazón del sur. Somos el corazón de Sudamérica como Bolivia. Están las puertas abiertas de Bolivia para recibir a los visitantes que vengan del resto de los otros países de América, de los otros continentes. Tenemos bastantes atractivos que mostrar y precisamente ahora Bolivia lanza por primera vez su marca país con esta intención de poder abrir las puertas para que podamos captar aquello que nos interesa como país, como Estado. Generar el ingreso de visitantes. Esto en el ámbito turístico, también en el ámbito empresarial, poder hacer que empresarios extranjeros puedan llegar a nuestro país y sientan esa seguridad de invertir, puedan ver el desarrollo y el crecimiento que ha tenido Bolivia en esta última década. Por ejemplo, esa seguridad, el atractivo turístico que tiene el país, la gastronomía, lo cultural, el folclórico. Bolivia es un país multi. Bolivia es un país donde puedes encontrar todo. En Bolivia encuentras el calor, encuentras el frío, encuentras en Cochabamba el término medio. Entre el calor y el frío. Para quienes les gusta mucho el calor pueden ir al lado del oriente, Santa Cruz. El frío al lado de La Paz. Y quienes quieren un clima templado, Cochabamba. Viceministra, lanzan ustedes, como lo estaba usted comentando, por primera vez esta marca país. Pero resulta que este es un trabajo que se viene desarrollando desde hace muchos años atrás. Y dentro de todas las cosas que ustedes están haciendo, tengo entendido, pues han empezado a desarrollar una infraestructura hotelera de calidad que sea suficiente para atraer a ese turismo. Pero además se quieran enfocar en un turismo de alta gama. ¿Por qué ese nicho? Porque, como te decía anteriormente, Bolivia tiene para todos, para todo gusto, para toda clase social, puedes encontrar desde lo más arriesgado en la zona de los yungas, en el salar de Uyuni, lo más atrevido, también lo más tranquilo, lo más sencillo. Están ahora, se está apoyando desde el Ministerio de Culturas, por ejemplo, a las cámaras hoteleras, para que ellas puedan invertir, construir estos espacios donde los turistas puedan llegar y sentir ese confort, poder encontrar lo que quieren degustar, lo que quieren ver, la facilidad del transporte. Se están mejorando los caminos, se están abriendo nuevos caminos. Bolivia realmente es un país con un cruce de caminos donde todos al final se llegan a encontrar. ¿Y por qué Colombia es para ustedes un destino y un mercado interesante para venir a contarles de esta marca país? Colombia tiene una afluencia de visitantes en Bolivia de alrededor de 30 mil personas anualmente. Entonces, vemos que ya en sí el colombiano tiene el interés de participar, de conocer el país. Tenemos algunas similitudes, como el clima, por ejemplo. Tenemos los valles, los cerros, que acá veía, me decían que hay un lugar por donde se puede Montserrat, si más me equivoco. Montserrat está muy cerca de las instalaciones de este canal. Exacto, donde se puede apreciar. Para apreciar la belleza de la ciudad. Lo mismo en Cochabamba, tenemos el cerro donde está el Cristo de la Concordia, desde donde puedes tener una vista espectacular y ver todo lo atractivo que tiene esa ciudad para poder apreciar a nivel turístico, ver las lagunas, ver los dos lados de la ciudad, el lado de los valles, el lado del trópico también. Se puede apreciar desde ese lugar que es como un mirador, de cierta forma, lo mismo que tienen acá. Colombia también es un país muy importante para nosotros, para Bolivia. ¿Por qué? Es un país hermano, es un país que nos permite también ser el camino para poder llegar a otros países. Entonces, estamos nosotros esperanzados y los invitamos a que puedan llegar todos los compañeros de Colombia, para Bolivia, para que conozcan la paz. Hay quienes les gustan los extremos, quieren ver dónde el cielo se une con el mar, con el cielo se une con la tierra, perdón, es el salario de Uyuni. Bueno, mire, pero viceministra, no puedo dejarla ir sin que entremos en materia ya en esas cosas que nos interesan. Usted ha mencionado mucho la oferta gastronómica. ¿Cuál es la comida típica de Bolivia que vamos a encontrar allá? Porque además tengo entendido que tiene Bolivia un restaurante en el puesto número uno de estos listados de los 50 mejores del mundo que se publican frecuentemente. Exacto, es gusto. Tenemos uno de los mejores chefs que ha apostado por Bolivia, está en la ciudad de La Paz, el restaurante se llama Gusto, y en gastronomía en Bolivia encuentras para todo gusto. ¿Qué tenemos que pedir cuando lleguemos a Bolivia? Ir a Cochabamba. La Cochabamba es la capital gastronómica en Bolivia, encuentras desde lo dulce, lo salado, una variedad en carnes de aves, de cerdo, de res, una variedad de platos que tal vez no pensaste que lo podías encontrar antes en otro lugar. Pues en Cochabamba lo culinario, lo gastronómico realmente se ha abierto bastantes puertas porque puedes encontrar desde una quinoa con un pescado, como una quinoa con carne de cerdo, por ejemplo, o solamente quinoa con vegetales. Entonces ahí encuentras esa magia de poder mezclar los sabores, de poder mezclar lo dulce con lo salado, encontrar lo agridulce y ver esa variedad que tiene Bolivia para mostrar. Pues qué bonita invitación, la verdad que para nosotros como colombianos es todo un orgullo, un placer saber que para ustedes es importante venir a contarnos a los colombianos acerca de esta marca, Bolivia Corazón del Sur, disfrutar los paisajes, poder tener aventuras, ir con la familia y con los amigos y disfrutar de la gastronomía que la verdad suena bastante bien. Viceministra Paola Susana González, Viceministra de Comunicaciones desde Bolivia, le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros y que su estadía siga siendo placentera. Muchas gracias, invitarlos a todos a que puedan visitar Bolivia, visitar mi país, que los voy a recibir con los brazos abiertos y con el corazón. Somos un corazón, un solo corazón con un mismo latir y todos estamos dispuestos a recibirlos en Bolivia, en Cochabamba, en La Paz. Para todo gusto está Bolivia.